Las fiestas de la Virgen del Carmen que se han retomado después de tanto tiempo ya han comenzado y se celebrarán durante todo el fin de semana. Comienzan las fiestas de la Virgen del Carmen. Retomaron las fiestas populares del Carmen que hace más de 50 años que se perdieron. Y entre todas sus actividades... El sábado 15 a las 9 y media de la mañana en la cola de la ballena habrá una regata de Dragon Boat. Vamos a hacer un pasacalles que saldrá desde la plaza de la Lonja con una ofrenda floral. Se va a llevar a cabo el primer cruz solidario nocturno. En los años que se celebraban las fiestas del Carmen pues había una carrera ciclista y bueno se ha pasado la prueba ciclista a una prueba urbana. Todo lo recaudado será destinado a comedores sociales. Pues sí, es algo importante, es algo bonito y por eso hemos creado un equipo que yo digo siempre equipazo porque nos hemos entregado al 100% para tres comedores sociales que va a benéficos, todo lo que se saque benéfico. Y son hermanitas de los pobres, hospitalidad Santa Teresa y Jesús maestro y pastor. Y la gente no ha tardado en apuntarse. Pues nos hemos sorprendido, nos hemos sorprendido porque al final son casi 400 inscripciones y muy bien, muy bien porque pasé en la primera edición. Porque es una carrera solidaria y hay que estar ahí en ese momento. En Zancados sobre ruedas nos apuntamos a todas las salidas que hay en Cartagena a nivel de carrera, etc. Y encima si es solidaria pues más todavía. Este cross solidario es solo una parte de estas fiestas que durarán todo el fin de semana. Y este sábado 15 de julio se va a celebrar el primer festival nacional Dragon Bot Casco Histórico Vicente del Carmen en el puerto de Cartagena. Está organizado por la Asociación Vientos de Cartagena formado por mujeres supervivientes de cáncer de mama. Una regata con motivo de las fiestas del Carmen junto con la Chicofradía del Carmen y la Asociación de Vecinos del Casco Histórico. A nivel nacional hemos invitado a todos los clubes que hay de nuestra modalidad, que es BCS, que son nuestras asociaciones de mujeres supervivientes de cáncer de mama. Entonces hemos invitado a todos los clubes que hay en España. Ya el año pasado ellos nos nombraron a todo el equipo cofrades de honor de esta archicofradía. El evento va a ser en la cola de la ballena y va a haber un ambientazo y esperemos promocionar el puerto, Cartagena y a nuestra asociación.